De la bulla, las bombas lacrimógenas, todo eso crea toda una situación conflictiva. Mario es vecino hace años del sector de Plaza Italia. Obviamente que el barrio está muy dañado desde todo punto de vista. Desde hace poco más de 40 días vive la plaza y sus alrededores de otra forma. Uno con esto de alguna forma va viendo un poco cómo se plasma la rabia de la gente a través de todos estos carteles. Es una plaza importante, guarda también secretos, como la tumba del soldado desconocido. El pariente de este soldado lo había tenido en su casa durante mucho tiempo y estaba relativamente bien conservado por la sal del desierto. Me parece que lo había tenido unos 15 años hasta que fue trasladado para ser enterrado en la tumba del soldado desconocido. Ha tenido varios nombres, Plaza La Serena a fines del siglo XIX, Plaza Colón, conmemorando los cuatro siglos del descubrimiento de América, Plaza Italia desde el centenario de Chile en 1910 y Baquedano desde 1928 en homenaje a Manuel Baquedano. Héroe de la guerra del Pacífico. El mundo hoy le conoce. Hace algunas semanas supo de ella. No la vio porque no había cómo verla bajo el corazón de la concentración más masiva que recuerde Chile, al menos en las últimas tres décadas, con más de un millón de personas metidas ahí y en las cercanías. Con carabineros no sé qué pasa. Los provocan ellos, no son la gente. La gente se tira en el pasto a fumar, ahora se toma sus chelas y de repente ¡bom! ¡bom! Pero a poco andar, esos mismos vecinos revelan que el lugar se ha convertido en una especie de desierto. Sí, porque ya no está ni la mitad de lo que era antes. Y rompen los vecinos de los autos. No, es delincuencia desatada y nadie hace nada. Esta zona era muy tranquila, era pura paz. Cuenta una verdadera protagonista del porqué de todo esto. Yo soy jubilada, con una mugre plata, pero... ¿Con cuánto estás jubilada? 103.000 pesos, por invalidez parcial. Quien desde hace años cuida a diario a una señora en el sector que rodea Plaza Italia. No la puedo sacar a pasear, no tenemos una vida normal. Se aburren los viejitos, los niños igual. Lo que ocurre en calle Carabineros de Chile, un sitio donde es difícil encontrar señalética alguna que indique ese nombre. Pero donde se les adivina cuando el paso de microbuses remueve residuos de los gases lacrimógenos que han sido regados durante semanas en el lugar. Acá han combinado aquí, pasar por entremedio de las piedras, barricadas, como volver a la edad de tierra. Da pena, pero a la vez alegría, porque se está luchando por algo que realmente todos necesitamos y todos queremos. Y así la plaza se mantiene, se reinventa, se refunda, dirán algunos. Yo creo que detrás de esto hay un trasfondo que es la dignidad de la gente. Bueno, así le pusieron a esta plaza ahora. Y la gente no tiene ni idea qué es lo que hizo el señor Mariano para que no le falte el respeto así. No saben que fue el primer militar que entró a la posesión de Lima. No se puede excluir que en el futuro adquiera un nuevo nombre y en este sentido está en la discusión. Independiente de que se llame o no, en Google Maps o oficialmente en los planos de la ciudad, para nosotros ya es Plaza de la Dignidad, nuestro espacio donde nosotros estamos reclamando. Sentencia a uno de los nuevos inquilinos que han tomado la plaza como tarima para todo tipo de pedido o demanda. Estos son condones vaginales que le vamos a entregar a las chicas para que puedan conocerlo. Mientras la plaza se yergue como el hito 1 de una movilización que en la comuna de Providencia ya registra pérdidas por destrozos que superan los 1.100 millones de pesos y donde el gran aporte a esa estadística lo entrega precisamente el sector de Baquedano. Y asume que no funcionará el metro, quien sabe hasta cuándo, que no abrirá el comercio, quien sabe hasta cuándo, y que no habrá pasto o flores, quien sabe hasta cuándo. Aunque hay esperanza y vecinos confían en lo que ven. Esto debiera arreglarse, va a volver a ser el mismo lugar de siempre y quizás va a tener un valor más importante que el que tenía. La voz de la plaza Baquedano y su entorno hace algo más de 40 días viviendo en la zona cero.